6 de la mañana Temprano salvo en su casa Y para camino de su trabajo Y para generar cosas al lado siempre Pero no se escuchó fatal Y esa mañana se va a encontrar Con alguien que vino a salar El pobre fue una cena que le hicieron Me molesté a tuerte Y el tiempo voy para un cajón Y la nueva no quiere parar ¿A qué momento? Fíjate un recente Era una chica de 20 años Esa que sobran los comentarios Y mira Y era una noche del frío Y no se sabe cuál fue la playa Esa mañana fue para la playa El que nunca sabía